Bueno, vamos a hablar ahora con Julia Lavatelli, con Sebastián Uber, porque se vienen las décimo-segundas jornadas de difusión de Dramaturgias de Provincias. ¿Digo bien? Julia, Sebastián, bienvenidos. Esperen que no les he puesto... no tienen micrófono todavía, sino no los vamos a escuchar. Ustedes ya están cancheros ahí, está. Como para poder tener... poder escucharlos mejor todavía. Con respecto a estas jornadas, que como decíamos, son las décimo-segundas, cuéntenos un poco, ¿cuándo y dónde? Bueno, se va a desarrollar el fin de semana, principalmente en la universidad. Hay varias actividades que se van a desarrollar, algunas en la Facultad de Arte, otras en Rectorado, en el Teatro La Fábrica. Y como siempre, el cierre de la jornada se realiza con un evento teatral en espacio público, en espacio urbano, en la ciudad de Tandil. Así que este año vamos a tener también un cierre así, para mostrar las escenas que se desarrollan en el seminario que está dictando Sebastián. Bueno, Sebastián, contanos un poco en qué consiste el seminario que vos dictás este año. Bueno, nosotros, históricamente, además de las actividades que siempre se programan, como lectura de textos inéditos, conferencias, espectáculos y demás, siempre hay un seminario-taller, en este caso, de dramaturgia, que dicta un dramaturgo del interior del país. En este caso, bueno, me toca llevarlo adelante. Nosotros empezamos a trabajar el mes pasado, tuvimos tres días, tres encuentros con los escritores, y estamos trabajando a partir de... La particularidad de este año es que el montaje de las escenas, el semi-montado del domingo, se hace en la línea azul de colectivo urbano. Siempre trabajamos sobre un espacio, bueno, casi siempre, sí. Sí, sí, un espacio público... Público extracotidiano. Entonces, este año, esa es la particularidad, lo que supone tener que adaptar la propuesta de taller a ese... Bueno, denme el taller, porque me dejaron con las ganas. Bueno, el domingo, digamos, hay un recorrido del colectivo azul en el que van a ocurrir, durante el que se van a desarrollar escenas. ¿Adentro de una unidad? Sí, y en algunas paradas. Ah... Todo a lo largo, ¿no?, del recorrido. Correcto. Distintas escenas, algunas arriba del colectivo, algunas en paradas. Pero los espectadores, es decir, yo quiero ver eso, voy a saber qué interno tengo que tomar, a qué hora, o es para que se sorprenda el público que está ahí. Bueno, alguno puede estar sorprendido, toma su colectivo como habitualmente, y va a ver algunas escenas, digamos, durante su viaje, y otros espectadores, por supuesto, son invitados a tomar el colectivo de la línea azul el domingo a las 5 de la tarde y presenciar, según el recorrido que hagan, o si quieren acompañarnos a lo largo de todo el recorrido, presenciar las escenas. Qué loco, porque acá tuvimos, vos, Julia, lo sabrás, hacían un espectáculo arriba de un bondi, pero era especialmente contratado, estaba Jorge Bruno, creo que Rulo Almada y otra gente, pero eso era, digamos, contratado especialmente. Acá ustedes se integran a lo que es el recorrido de un determinado interno del azul. Sí, habrá gente que ese día tomará el colectivo y se encontrará con que algo ocurrirá diferente. ¡Qué barro! Es muy loco. Sí, un poco es una intervención que también tiene que ver un poco con la ciudad, ¿no? Con habitar la ciudad de un modo diferente y invitar también a ver esos paisajes a los que estamos tan acostumbrados, que casi no vemos. Sí, claro. Invitar a verlos nuevamente, ¿no? Como a... Resignificarlos de alguna manera. A resignificar esos espacios que por corrientes se nos pasan casi sin prestarle atención. Sí, sí, es cierto. Dejar de mirar el celular cuando uno va en el cole y va a ver otra cosa, por cierto, interesante para ver. De hecho, en este caso va a ser el recorrido a través de la línea azul, que por ejemplo va al Paraíso. Claro. No es poco ir al Paraíso. No es poco, es verdad. Sí, no, de hecho los talleristas armaron un grupo en una red social y el grupo se llama Último Bondi al Paraíso con esa mirada un tanto distanciada que se dio naturalmente en una de las talleristas que viene de Buenos Aires. El resto son de acá y sin embargo, haber tenido que hacer un recorrido desde esa mirada de chino, le decimos a veces, como tomar un poco de distancia y desnaturalizar. Bueno, esa fue la tarea a partir de la cual surgió todo este proceso de más de un mes. Bueno, por ahí algún pasajero se va a sorprender y otros que por cierto van a estar invitados a las 5 de la tarde. Exacto. El colectivo de las 5, señores, el azul de las 5. Te lleva al Paraíso. Ahí está, qué lindo. Bueno, gracias a los dos, felicitaciones. Ya hay mucho trabajo, Julia, acá. 12, la décimo segunda jornada. Décimo segundas jornadas es mucho decir. Mucho trabajo atrás. Sí. Hay también un espectáculo que viene de Córdoba, que se presenta el sábado. ¿Puede ir cualquiera? Sí, están invitados. Es un trabajo sobre una obra clásica, que es sobre el personaje Fedra. Digamos que, bueno, es un personaje femenino fuerte. La actriz que está en escena es una actriz formidable. La verdad es que es un espectáculo muy interesante para ver el sábado. El viernes estamos nosotros, que como somos un poco locales, entiendo que no hay tanta expectativa. Pero, sí, me parece que hay como... Sí, 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 que no se tiren abajo, porque son muy buenos ustedes. Sí, sí. Son muy buenos, así que... Bueno, así que el viernes está Bowen, el espectáculo que presentamos nosotros, que dirijo yo, y el sábado está este espectáculo de Córdoba, en el Teatro La Fábrica, a las 9 y media de la noche. Todas las actividades son gratuitas. Buenísimo. De entrada libre. Eso es muy importante. Chicos, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, Julia como local y Sebastián como el venido en este caso. Venido de Polo Atá. Ahí viene. Sí, local también. De la zona. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias, Julia. Gracias, Sebastián. Julia Alavatelli y Sebastián Huber, charlando con nosotros, las decimosegundas jornadas de difusión de dramaturgia de provincias.